Con un convivio se cerró el proceso de tres años con 17 empresas agroindustriales de la región Brunca en el plan de inocuidad y competitividad que llevaron a cabo en conjunto el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Aprendizaje. Para escoger a los negocios se realizó un diagnóstico a cada uno, donde se determinarían varios aspectos. Lo primero fue una idea que nació a raíz de, como les dije, el Ministerio de Salud y INAH. Se define que vamos a tratar de establecer el proyecto de mejoramiento de la inocuidad de las empresas del sector agroindustrial de la región. Ese es un proceso que ha llevado mesas de discusión, de análisis por parte de ambas instituciones y determinando un poco las necesidades de cada una de las empresas que hay en la región. A partir de ahí se hace un diagnóstico a cada una de ellas y se define a qué empresas podríamos nosotros realmente intervenir porque logran un gran impacto a nivel de la región Brunca, porque sus procesos productivos están más avanzados y a partir de ahí se define en conjunto con ellas cómo vamos a intervenir. Durante el proceso se logró la capacitación de todas las empresas en asistencia técnica, manipulación de alimentos, buenas prácticas de manufactura y se trabajaron los diagnósticos precisos. El INAH en primera instancia le da a todas las empresas la capacitación de manipulación de alimentos y posteriormente se les da buenas prácticas y se les brinda asistencia técnica. Es un proceso de formación. Lo que busca es que las empresas del proyecto agroindustrial fortalezcan su producción, su eficacia, los medios como lo hacen y también fortalezcan el sistema productivo que ellos tienen para mejora de todos los habitantes de la región porque ellos brindan un servicio, brindan productos a los habitantes de la región Brunca. La responsabilidad y el compromiso de las empresas era fundamental. Por supuesto el compromiso es primordial de parte de las empresas porque nosotros a nivel de INAH, Ministerio de Salud, pues estamos ahí al pie de lucha, pero definitivamente el compromiso de las empresas tiene que ser indispensable para poder lograr los objetivos que nos hemos propuesto. ¿Qué viene ahora en este proceso? Ahorita tenemos que seguir con las empresas porque el proceso no ha terminado, sigue un proceso también de capacitación más avanzado para poder desarrollar otros objetivos que tenemos propuestos que no hemos del todo logrado porque son etapas que hemos establecido. Ahorita vamos a seguir con un proceso de capacitación. ¿Se les da por separado esas capacitaciones a cada empresa? Sí, se les da por separado. Nosotros como INAH hacemos diagnósticos técnicos a las empresas, a través del diagnóstico que se les hace, se define cuáles son las necesidades que van a tener. Entonces se les da por separado, se visita. El INAH va al Cantón de Pérez de León, va a Cotobrú, va a Osa, va a Golfito, va a Buenos Aires, donde están ubicadas las empresas del sector para poderlas atender. En el INAH afirman que continuarán capacitando a los representantes de esas empresas.